Ministra de Desarrollo e Inclusión Social del Perú Señor Amir Aptula, Director Ejecutivo Adjunto del Programa Mundial de Alimentos, PMA Señor Miguel Barreto, Director Regional para América Latina y la Universidad del PMA Señora Representante del PMA en el Perú, María Carmen Sacasa Señora Carmen Urbano, Representante del PMA en el Perú Señores Delegados Nacionales e Internacionales, señoras y señores Me es muy grato darles la cordial bienvenida al Seminario Regional sobre Producción Social Reactiva de Emergencias organizado por la Cancillería en forma conjunta con el Programa Mundial de Alimentos y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Al Perú le complace acoger este seminario en particular por ser el primero de su clase en la región lo cual no puede ser más oportuno tomando en cuenta las recientes emergencias climáticas y desastres naturales ocurridos La comunidad internacional viene impulsando mecanismos novedosos y eficientes para afrontar estos desastres En este marco, los estudios en la materia señalan que los sistemas de protección social han evolucionado y se han expandido considerablemente han demostrado su capacidad para contribuir no solo en su clásica función de reducción de la pobreza y la desigualdad sino también para fortalecer la inclusión social y la resiliencia ante los desastres paliando las amenazas que atentan contra la seguridad alimentaria, la salud, la seguridad y el bienestar de las personas Como todos ustedes conocen, los países de América Latina y el Caribe estamos expuestos a ventos naturales cada vez más fuertes y extremos intensas lluvias e inundaciones, huracanes, terremotos, incendios forestales, entre otros Estos sucesos afectan a toda la población pero sin duda, su impacto es mucho mayor en los sectores de pobreza y el estado de vulnerabilidad que no solo ven en peligro su integridad física y mental sino también sus medios de vida, destruidos o severamente dañados En el Perú, los recientes acontecimientos del fenómeno climático denominado El Niño Costeo, originaron lamentablemente más de un centenar de víctimas 140.000 damnificados y un millón de personas afectadas localizadas en su mayoría en la costa norte del Perú, la ciudad de Lima y parte de la margen occidental de Los Ángeles ante lo cual el gobierno viene impulsando un importante proceso de reconstrucción y de medidas de prevención Por ello, este seminario constituye una gran oportunidad para que de la mano con los expertos en el tema analicemos el marco conceptual de los sistemas de protección social reactiva y compartamos las experiencias regionales en materia de planificación prevención, coordinación y respuesta frente a las emergencias que afectan en particular a las poblaciones más necesitadas En efecto, y así también lo señala el marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres 2015-2030 la importancia de la protección social que se ocupa de asistir a los más necesitados también radica en su valor agregado como un componente de las políticas de gestión de riesgo de desastres que ayuda a fortalecer la resiliencia de las familias y comunidades más vulnerables antes, durante y después de las emergencias En ese sentido, este encuentro es particularmente propicio para desarrollar un diálogo sobre la importancia de fortalecer la coordinación entre los sectores de protección social y de gestión de riesgos de desastres sobre los principales desafíos para reaccionar eficientemente frente a situaciones de emergencia y profundizar un enfoque dirigido especialmente a las poblaciones vulnerables y considerando los objetivos de desarrollo sostenible de nuestros países enmarcados en la Agenda 2030 de Naciones Unidas Asimismo, consideramos que se necesita forjar una visión regional compartida alineando a los actores claves evitando la duplicidad de esfuerzos y maximizando los limitados recursos con los que cuentan nuestros países y esto es una cosa que es absolutamente notoria y en el caso del Perú, de ser un país de renta media también lo sentimos en ese contexto considero importante que la protección social reactiva se abra a paso como un componente adicional en los esquemas de cooperación que se trabajan entre nuestros países especialmente la cooperación sur-sur y la cooperación triangular resaltando la importancia y vigencia que el tema de la respuesta ante los desastres tiene para nuestro país quisiera destacar que la próxima semana del 7 al 9 de noviembre el Perú acogerá la octava reunión regional sobre mecanismos internacionales de asistencia humanitaria en América Latina y el Caribe evento organizado conjuntamente entre la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas OCHA y el Instituto Nacional de Defensa Civil y esta Cancillería con el objetivo de contribuir al diálogo para mejorar la eficacia de la respuesta humanitaria a través de la promoción de alianzas estratégicas y el intercambio de buenas prácticas Para concluir, quisiera agradecer por su valioso apoyo en la organización de este seminario al Programa Mundial de Alimentos y al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Igualmente, deseo destacar el compromiso y liderazgo del Programa Mundial de Alimentos por los estudios de casos en la materia que se vienen realizando en algunos países de la región Les deseo un debate fructífero en estos dos días de seminario Muchas gracias Agradecemos la intervención del señor Viceministro de Relaciones Exteriores Néstor Popolice A continuación, tendremos la intervención del señor Miguel Barreto Director Regional del Programa Mundial de Alimentos Los recibimos con fuertes a los Muy buenos días Señora Ministra, señor Viceministro Estimado Director Ejecutivo Adjunto Altas autoridades Expertos, aliados, colegas Señoras y señores En primer lugar, quiero agradecer al Gobierno del Perú Particularmente al Ministro de Relaciones Exteriores y a la Ministra de Desarrollo Social por acoger este evento y por ser además copatrocinadores con nosotros quiero agradecer también la presencia de más de 20 países lo cual le da un contexto particular para iniciar un debate fundamental en la región Quiero empezar con algunas cifras para atreverme a enmarcar los días que vienen y creo que son cifras que hablan por sí mismas 200 millones de personas es decir, el 35% de la población total de la región de América Latina se benefician de diferentes programas de asistencia social El porcentaje del Producto Bruto Interno destinado a la inversión pública en América Latina y el Caribe aumentó de un 15% a un 19% en 10 años La proporción de la población beneficiada por las transferencias monetarias los desastres naturales condicionadas en la región aumentó de 5.7% a 21% es decir, tres veces más en el mismo periodo de tiempo Por otro lado, los desastres naturales han sido más y más frecuentes en América Latina y el Caribe 19% por año en el año 1960 68% por año en la primera década del año 2000 en esta década Entre 2003 y 2013 67 millones de personas fueron afectadas por desastres en América Latina y el Caribe En muchos casos o en la mayoría de los casos poblaciones muy pobres o muy vulnerables Solo en 2016 y 2017 el número, severidad y complejidad de las emergencias enfrentadas en la región ha sido sin precedentes Terremotos en Ecuador y México las inundaciones en Perú, Paraguay, Colombia y otros países los catastróficos huracanes que hemos recibido en los últimos meses particularmente en el Caribe la sequía prolongada en el corredor seco de América Central así como la crisis de movilidad humana y migración en toda la región lo atestigo Estas crisis amenazan los avances socioeconómicos de suma importancia logrados en las últimas dos décadas en nuestra región como resultado además de un alto compromiso político y sólidas políticas públicas Entre el año 2003 y el año 2012 cerca de 70 millones de personas salieron de la pobreza en la región y más de 30 millones han superado el hambre en menos de 20 años sin embargo todavía tenemos uno de cuatro personas que siguen en situación de pobreza y más de 40 millones de personas siguen subalimentadas en América Latina y el Caribe La inequidad social persiste por toda la región y es una realidad donde además las cifras de reducción de la extrema pobreza no han ido aparejadas con la reducción de la malnutrición tenemos hoy día casos graves en toda la región no necesariamente desde el ámbito de la desnutrición clínica sino particularmente casos de anemia sobrepeso y obesidad Normalmente la malnutrición en todas sus formas representa una pérdida anual del 4.3% del Producto Bruto Interno Cada vez más estos costos recaen en la esfera de salud Esta información de contexto como insumo nos sirve mucho para entender el por qué estamos acá por qué tenemos que comenzar a pensar de una manera innovadora sobre cómo responder a emergencias en nuestra región La importancia esencial de prepararnos para asegurar que los sistemas de protección social sean reactivos ante emergencias La necesidad de fortalecer la articulación interinstitucional en los países Son temas que no pasan exclusivamente por los mecanismos de respuesta de emergencias sino que pasan también por aquellos que manejan los programas de seguridad social La necesidad de promover paquetes integrales de respuesta en función de los varios tipos de afectados La urgencia de desarrollar modelos innovadores de atención a poblaciones vulnerables que se ven afectadas y golpeadas por víctimas sucesivas Por ejemplo en el caso del Perú hicimos un estudio con la Universidad del Pacífico La cifra dura es que más de 5.5 millones de personas que han recibido asistencia del Estado durante más de 10 años no han cambiado un ápice su estado de vida porque se encuentran viviendo en situaciones donde los desastres naturales tienen un impacto directo Es decir hay que trabajar también cómo adaptar los programas sociales e incorporarles temas de adaptación al cambio climático La necesidad de reconocer que requerimos nuevas alianzas partenariados a nivel de la región es fundamental pero además es fundamental también la generación de evidencia y lo que buscamos hoy en día junto con generar este debate a nivel regional es traer este informe que hemos hecho con Oxford Policy Group donde existen evidencias concretas de lo que se ha hecho pero además recomendaciones de lo que podemos hacer juntos en nuestra región Algunas ventajas de utilizar los sistemas de protección social frente a emergencias Evitamos crear nuevos sistemas paralelos de respuesta Podemos otorgar mayor eficiencia en el costo mayor transparencia en el costo Podemos favorecer la aceptabilidad de la población beneficiaria a sistemas que ya conocen Podemos tener mejores mecanismos de evaluación y rendición de cuentas Y finalmente creo algo muy importante es que podemos empoderar a las poblaciones en su propio destino en la manera como ellos manejan situaciones de emergencia Como director regional del PMA deseo reiterar el alto compromiso de nuestra organización a nivel regional por ser parte activa y catalizador de este cambio y de acompañar a los gobiernos a las organizaciones regionales subregionales que están aquí también presentes en profundizar las oportunidades para trabajar más utilizando los programas sociales ante emergencias Deseo que sea un intercambio constructivo de experiencias durante estos dos días y les agradezco mucho nuevamente por acompañarnos en este esfuerzo conjunto con el gobierno de Perú Muchas gracias Agradecemos a bien la participación del señor director regional del programa mundial de alimentos A continuación invitamos al señor Amir Abdullah director ejecutivo adjunto del programa mundial de alimentos para las palabras correspondientes lo recibimos con fuertes aplausos Muchas gracias Buenos días y probablemente de lo tanto español que vas a obtener así que si necesitan la traducción voy a pausar un minuto mientras encuentras tus piezas aunque supongo que muchos de ustedes son mucho mejores en lenguajes que yo first of all ministros excellencies ladies and gentlemen colleagues friends in opening I'd just like to say how pleased I am to be back in Peru I actually first came here I think it was about 1999 for a regional meeting there was a gathering of WFP country directors I was I think at that time I was working on our information systems but that was last century that was the 20th century and I must say that it is really impressive to see how far the country has come how far Peru has come and how things have improved for people in this country but also as that was a regional meeting to speak regionally to say how things have improved significantly over that time we are now at the time that I visited then the talk was all of the millennium development goals we were about to reach the end of that and we were setting ourselves ambitious goals and we know that we haven't really achieved what we needed to do then so the talk today is very much about agenda 2030 and the sustainable development goals and I'm proud to wear my little sustainable development gold badge so I think for me it really is I would say very timely I notice the SDGs are up there too it is very timely to have been here in 99 as the talkers of the MDGs and I think to see the sort of significant progress that has been made in this region in that regard but to recognize that what you are really here to talk about today is one of I think the key elements and a key factor that will drive actually meeting the sustainable development goals if we look at agenda 2030 what it said itself you know the sustainable development goals how important they are but really if you look to the heart of it right at the opening of agenda 2030 and the General Assembly the resolution that all countries of the world signed up and committed to it talks of reaching those who are furthest behind and helping those who are furthest behind first and actually when you look at our title of social protection in emergencies particularly natural hazards that have turned into emergencies because disaster risks have not been reduced to the or that we haven't been as prepared as we need to be social protection and one that is shock responsive really has to provide a significant tool for helping people who are furthest behind so I commend the agenda I commend that we know we gather and I thank very much the government for being co-sponsors I think WFP is really moving in this area and it is great to have so many countries with us and great to have Peru recognizing the importance of this agenda so I'd like to particularly commend this region's solidarity with people in need as I've said a lot has happened and a lot has happened in helping those who are furthest behind but as Miguel had mentioned so much more still needs to be done and I really would like to take a moment to pay tribute to the region the countries of the region their approach to many of the events that got us to the SDGs I attended the World Humanitarian Summit regional consultation in Guatemala and recognized a few faces here today who were there but the region played its role there but if you actually think back to the if you look at what we have in the SDGs today how they are climate sensitive environment sensitive recognize the need to put people forward but protect the planet so much of that really started back at the Rio Summit and then was picked up again in Rio plus 20 so it didn't really all just begin as we sort of signed off in 2015 on agenda 2030 so much of what has happened in this region has gone before has started with many governments and people and civil society of this region being engaged think if we look at government leadership and recognize the role that government leadership can play in the humanitarian development and peace access it's really important that we have governments that are prepared to look at their own social protection systems to find a way to make them shock responsive so that when those who are furthest behind suddenly find themselves once again really facing some of the harshest conditions cause of emergencies that the systems that we have are responsive and I think it's hugely important that governments recognize the role that this can play I mean if I think back to my early days of being a world food program logistics and transport officer when an emergency hit our reaction was to arrive with trucks and trains and planes and build warehouses and everything else that's not a system that a government can easily take over keep and it's a system that needs to be built as the crisis starts so if you have a social protection system that can expand and contract at the time of shocks that it can do so using existing mechanisms that it can do so through so much technology that we have today that we didn't have then you know with the digital transformation our ability to use banking systems to use methods of providing a system to people that were not there a method of actually recognizing who the most vulnerable are and recognizing when they will be impacted so I think much has been done in the region technology has moved a lot that gives us platforms today that we really can build on the huge successes that this region has already won but I think it's really important and for WFP it will be really important that we ground this in the region but we recognize what can be taken out of this region and made global I think the issues that you will be discussing over the next two days and I hope some of the findings that we can come up with and the commitments that we can all make will find their way into the real heart of South South cooperation because there is so much in the background material that I have read there is so much in there that is valid for the region but it's valid globally we can take what we build here today and we can move it globally I think that when we look at some of the big challenges and Miguel has mentioned some of them too when we look at poverty and hunger not really I mean hunger much addressed but still a lot of nutritional issues for us to deal with the issues of conflict often leading to migration and much of that migration either women and children being forced to move or sometimes women and children being left behind to fend for themselves and both of those create difficult situations where social protection systems that really recognize and help those people are very important so I think just to touch on one last area and it has been mentioned I mean you have witnessed some terrible natural hazards between the storms the earthquakes the floods the typhoons and even drought at the same time in other places in the region it's not exclusive to the region this is happening elsewhere but when we look at many instances of very good disaster management I think that however terrible that impact has been and we have seen some pretty harsh conditions that people have had to survive but it would have been a lot worse without good disaster management and I think we have to pay some tribute to those who are working in the field of disaster management but recognize that there is a lot more that can be done and if we link the way we manage disasters or prepare for them that if we can link that with our social protection systems make them truly shock responsive make sure that disaster management activities take into account what might happen to those who are most vulnerable those who are furthest behind if we can wed these two initiatives I think we will go a long way to actually helping as I said when I started those who are furthest behind and ensuring that the furthest behind are those that we help first so with that I'm delighted to be here at this opening I look forward very much to some of the discussions that will go on look forward to hearing the conclusions that we will come to the recommendations that I hope will go forward from here but more more than that I look forward to perhaps certainly as a much older and certainly retired by then person in 2030 when we actually reach the end of this agenda to be able to look back to my second visit to Peru to say it started also there thank you thank you muy buenos días con todos. Señor Viceministro del Ministerio de Relaciones Exteriores, Néstor Popolicio. Señor Director Ejecutivo, Adjunto del Programa Nacional de Alimentos, Admirat Bula. Señor Director Regional del Programa Mundial de Alimentos, Miguel Barreto. representantes de los distintos gobiernos de América Latina, representantes de los organismos de cooperación y consultoras internacionales, importantes socios estratégicos en esta dura batalla. Estimadas y estimados amigos, la región de América Latina y el Caribe es una de las más vulnerables a los desastres ocasionados por fenómenos naturales. Organismos de las Naciones Unidas estiman que estos afectaron a 67 millones de personas en la región en el periodo 2003-2014, con pérdidas estimadas en 34.300 millones de dólares. Los desastres suelen tener un efecto desproporcionado en detrimento de la población que vive en situación de pobreza, exclusión y vulnerabilidad. Ello, junto con la vulnerabilidad de la región a los efectos del cambio climático y su ubicación en zonas de potencial sísmico, nos lleva a ver que enfrentamos grandes retos en los sistemas de gestión de riesgos y en la protección social. Nuestros países deben estar adecuadamente preparados para hacer frente a este tipo de eventos, poniendo a las personas en el centro de la política pública y asegurando la protección de su integridad y de sus medios de vida. El Perú fue duramente golpeado por el fenómeno del niño costero en el primer semestre de este año. Cerca de 900 distritos en 19 regiones del país fueron declarados en emergencia como consecuencia de estos efectos. Yo estuve en esa oportunidad en el Ministerio de Transportes, como viceministra de Transportes, y fue realmente dura la desesperación de ver cómo atender de manera rápida y efectiva a esta población. El Estado reacciona, pero muchas veces no es suficiente. El Ministerio de Inclusión Social también tuvo que activar un bono importante, el bono de una sola fuerza que sirvió para apalancar parte de estos daños para la población no vulnerable, pero esos esfuerzos continúan siendo insuficientes. El Perú fue duramente golpeado. Cerca de 285 mil personas fueron damnificadas. Más de 1.5 millones fueron afectados. 162 fallecieron. 19 personas desaparecidas. Y 500 heridas, según la información oficial del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI. Más de 66 mil viviendas fueron destruidas y o declaradas inhabitables. 371 mil fueron afectadas. Hubo destrucción y afectación de infraestructura básica, incluyendo vías, instituciones educativas, establecimientos de salud, centros de cuidado. Los medios de vida, especialmente aquellos vinculados a familias pobres y o vulnerables, fueron afectados negativamente, incluyendo 50 mil hectáreas de cultivo y 22 mil 600 canales de riego destruidos. Microempresas colapsadas, equipos y herramientas perdidos. Los efectos del niño costero en el Perú, así como los generados por ocurrencias en los países, nos hacen un llamado importante de urgencia para la construcción de comunidades resilientes que sean capaces de hacer frente a los peligros de manera tal que se reduzca el riesgo de afectación de la integridad y los medios de vida de las personas y los hogares. La ausencia de resiliencia en un contexto de alta exposición a los desastres impacta negativamente en el avance del desarrollo sostenible al que nos comprometimos en la Agenda 2030, como ya se ha mencionado, aprobada globalmente en septiembre del 2015. Para ello, necesitamos contar con sistemas de protección de respuesta a desastres que estén enmarcados en los sistemas nacionales de protección social y a los sistemas nacionales de gestión de riesgos de desastres. A través de estos sistemas, se abordarán las diversas dimensiones de la respuesta y la recuperación, elementos resaltados en el Acuerdo Marco de Sendai de 2015. El Gobierno del Perú, tal como lo expresó la Primera Ministra en su discurso de investidura ante el Congreso, hace pocas semanas considera que la construcción de un sistema de protección social de respuesta a desastres, proceso en marcha a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, es un elemento clave de la evolución social del Presidente Kuczynski. Y es, a su vez, la pieza clave que puede conectar los aspectos humanitarios de gestión de riesgos y desarrollo sostenible. Hoy estamos reunidos en este Seminario Regional de Protección Social Reactiva ante Emergencias, con el fin de compartir experiencias, evidencias sobre mejores prácticas, soluciones innovadoras y lecciones sobre cómo nuestros países han respondido o pueden responder a los desastres para asegurar la protección de la integridad de las personas y sus medios de vida. Todo esto con el fin de evitar estrategias nocivas de afrontamiento, agravamiento de brechas existentes, retrocesos en los logros de superación de la pobreza. Eso es lo más importante, retrocesos en los logros de la superación de la pobreza. Y ante todo, la vulneración del desarrollo humano y de los derechos de todas las personas. Así que aplico al Programa Mundial de Alimentos y al Ministerio de Relaciones Exteriores la oportunidad de co-auspiciar este evento con ustedes. Desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que tengo el honor de presidir, consideramos este seminario de suma relevancia, ya que nos da la oportunidad de compartir con ustedes nuestra propia experiencia y enriquecernos de las suyas a través de un debate que estoy segura nos dejará a todos muy buenas lecciones para la implementación de las políticas públicas que salvaguarden la vida de las personas ante situaciones de desastres, sus medios de vida y en general que estas políticas contribuyan al avance hacia un desarrollo sostenible en el que nadie sea dejado atrás. Le doy a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a este Seminario Regional de Protección Social Reactiva Ante Emergencias. Muchas gracias. Señoras y señores, Seminario Regional, Protección Social Reactiva Ante Emergencias, una nueva ruta humanitaria para América Latina y el Caribe. Pedimos a nuestras autoridades ponerse de pie, por favor, para la foto correspondiente. Gracias. Gracias. Gracias.